Señor, abre mis labios Amén Gracias al Señor, porque se tiembla su misericordia El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Gracias al Señor, porque se tiembla su misericordia Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Gracias al Señor, porque se tiembla su misericordia Que canten de alegría a las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Gracias al Señor, porque se tiembla su misericordia Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Gracias al Señor, porque se tiembla su misericordia La tierra La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman Hasta los confines del orbe Gracias al Señor, porque se tiembla su misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Don gracias al Señor, porque se tiembla su misericordia Te edificaste una torre Para tu muerta autoridad Un lagarto para tu vino Y para el vino una viña Y la viña no dio más Ni el lagarto y la bebida Solo nacimos amargos Y somos de amar la tierra Te edificaste una torre Señor para tu guarida Un huerto de dulces frutos Una gloria de aguas limpias Un largo silencio de horas Y un gran ingreso de pistas Y en esta raza que es tu nombre Es el incalco de arcilla Es la sangre que es tu sangre Y es la herida que es tu herida Que te dé a los rudos amargos Para las ruas y espinas Rompe el Señor tu silencio Rompe tu silencio y grita Que mi lagarto crezca Cuando tu plaza lo pise Y que tu mesa se cruce Con el vino de tu viña Amén 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 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Nada de todo mi delito limpia mi pecado, hoy yo reconozco mi culpa, luego siempre presente mi pecado, contra mí, contra mí, solo pegué, por el día nada que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mirad que la culpa nací, de calor me consiguió mi madre. Jesús da un corazón sincero, y en mi interior reinculca sabiduría. Cocíame con el isopor, quedaré limpio, lávame, quedaré más largo que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegre en los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en ti toda tu infancia. Oh Dios, crea en mi corazón puro, crema en mi corazón puro, rebañame el tuyento con el espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me guides tu santo espíritu. Revuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu temeroso. Enseñare a los salvados tus amigos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre y el odio, Dios ha salvado lo tuyo, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrimirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Un sacrificio es un espíritu quebrantado, un brazo quebrantado y humillado, tu dolor desprecia. Señor, por tu voluntad, por ese ácido, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, como el glas y el oculto, sobre tu alabanza y morarán con Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, con los hijos de los hijos. Amén. Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu alabanza, Señor. Señor, con el Señor, con el Señor triunfará y se gloriará. La externa, la externa, la externa, la externa, la externa, la externa de Israel. Y entonces el Señor salvaba a Israel, con una salvación perpetua. Ahora que no se avergüence y se sonroje, nunca jamás. Así dice el Señor, Creador del Cielo, Cristo es Dios. El podero, la tierra, la fabricó y la abianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hable a escondidas, en un país peneroso. No te hable a escondidas, en un país peneroso. Buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia, y declaro que es justo. Reunidos, venidos, acercados juntos. Sobrevivientes de las pasiones. No discurran los que llevan su ídolo de manera, y rezan a un Dios que no puede salvar. No discurran los que llevan su ídolo de manera, y rezan a un Dios que no puede salvar. No discurran los que llevan su ídolo de manera, y rezan a un Dios que no puede salvar. No discurran los que llevan su ídolo de manera, y rezan a un Dios que no puede salvar. No discurran los que llevan su ídolo de manera, y rezan a un Dios que no puede salvar. No discurran los que llevan su ídolo de manera, y rezan a un Dios que no puede salvar. No discurran los que llevan su ídolo de manera, y rezan a un Dios que no puede salvar. Oh, del Señor, triunfó a la iglesia, gloria a la iglesia, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh, era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, el Señor, triunfó a la iglesia, gloria a la iglesia, gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. En la presencia del Señor, con aclavación. Amén. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus átrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es feo, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Amén. 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 Espíritu Santo, en la mañana hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. El Señor ha visitado y redimido a su cuerpo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad, que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vivireina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Padre de misericordia, vida y dulzura, y esperanza nuestra. Padre de misericordia, vida y dulzura, y dulzura, y dulzura, y dulzura, y dulzura, y dulzura, y dulzura. Padre de misericordia, vida y dulzura, 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 y dulzura. Padre de misericordia, y dulzura, 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 y dulz Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén Amén Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado los sacerdotes y los profetas lo apresaron Diciendo al pueblo Este hombre debe morir Porque ha profetizado en nombre del Señor Que este templo será como el de Silón Y que esta ciudad será destruida Y quedará deshabitada Entonces la gente se amutinó contra Jeremías En el templo del Señor Palabra de Dios Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Son más que mis cabellos Los que me odian sin tener motivo Y más fuertes que yo Los que pretenden con sus calumnias Acabar conmigo Lo que yo no robé Acaso tengo yo que restituirlo Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Por ti he sufrido injurias Y la vergüenza cubre mi semblante Extraño soy y advenedizo Aún para aquellos de mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa El odio del que te odia En mi recae Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia A ti Señor elevo mi plegaria Ven en mi ayuda pronto Escúchame conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Decisando conmigo La gloria Aleluya, 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 aleluya. La Palabra de Dios permanece para siempre y esa es la Palabra que se les ha anunciado. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Palabra del Señor Hermanas, hermanos, es muy difícil creer que una persona a quien vemos todos los días haya recibido una misión divina. Jesús se ha puesto a enseñar en la sinagoga de su pueblo nazaret, donde todo mundo lo conoce y donde sus familiares son también bien conocidos. Y lo que ha dicho no le ha gustado nada a sus compatriotas, a sus paisanos, a sus oyentes, menos oírlo de un conciudadano, de uno con el que conviven diariamente. Y por eso, pues, se escandalizan, por así decirlo, y se hacen la pregunta, ¿de dónde saca este hombre tantas, toda esa sabiduría? ¿De dónde la saca? Todos lo conocemos muy bien. Pero lo más gracioso es que, implícitamente reconocen que Jesús habla palabras llenas de sabiduría. Y al mismo tiempo, no las aceptan, porque Jesús es demasiado familiar a ellos. No obstante, la fe nos dice que Dios nos habla también a través de los acontecimientos comunes de todos los días, y que podemos percibir la voz divina en las palabras de la gente que encontramos, que es conocida, de la gente común y corriente, de la gente sencilla. Claro que ninguna persona de estas le va a decir a usted, oye, esto te manda decir Dios. Claro que no, sin embargo, en cada voz se esconde la voz de la providencia divina. Pero, pues, la oye sólo quien busca a Dios y a su palabra. Una persona prudente no cree todo lo que le dicen, sino sólo lo que ve con sus propios ojos. Pero, ¿qué vemos realmente con nuestros ojos? Sólo la superficie, el lado externo de las cosas y de los hombres. Los habitantes de Nazaret veían a Jesús con los ojos del cuerpo y no con los de la fe, y por tanto, no como hijo de Dios, sino como el niño crecido en la familia de José el Carpintero y de María su madre. Con los ojos del cuerpo y con la experiencia de la vida diaria, ni siquiera se descubren los misterios de la naturaleza, y mucho menos la interioridad del hombre, su vida espiritual en Dios. Y por lo tanto, si perdemos el sentido de lo sagrado, del misterio de todo hombre, comenzamos a juzgar a la gente por su aspecto externo, y perdemos de vista los horizontes divinos, sometiéndonos a vivir en lo común y ordinario de todos los días. Por eso, pues, no deberíamos de sorprendernos de que la comunión eucarística diaria termine por hacerse sin particular devoción o sin particular emoción o fe. Y lo mismo cuando vamos a confesarnos con sinceridad, nos parece repetir mecánicamente los defectos habituales, como por costumbre. Y así, pues, son los mismos de siempre, dice mucha gente, son los mismos. Así habla. Así pues, con el tiempo y la frecuencia diaria, terminamos viendo sólo los defectos y las debilidades de todos y de todo. Todos conocemos muy bien la frase, no juzguen según las apariencias, y ya sabemos que Dios generalmente se manifiesta en lo sencillo, en lo humilde, en lo escondido, en lo silencioso. Y así lo contemplamos en el acontecimiento guadalupano, en la persona del humilde San Juan Diego, a quien tampoco se le creyó al principio el mensaje de la Señora del Cielo, para entregarnos a su Hijo amado Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Y por tanto, hermanas y hermanos, el mensaje de este pasaje del Evangelio, pues el llamado a la conversión, pero desde luego por la fe. Y dice San Mateo, en este Evangelio que hemos escuchado, que allí en Nazaret, no hizo muchos milagros por su falta de fe, no es porque no los pudiera haber hecho Jesús, los podía hacer, pero sólo faltó la fe en sus paisanos. Y por tanto, sorprendente, respeto a la libertad. Dios, ciertamente, no va a forzar a nadie a que lo acepte, a que crea en Él. Nunca. Dios respeta sumamente esa libertad que ha dado a cada uno de los seres humanos, hombres y mujeres en el mundo. Y digamos que los profetas son mensajeros de la verdad pura y dura. No hablan para halagar a nadie. Por eso, los profetas de todos los tiempos, aquellos antes del tiempo de Jesús, los del tiempo de Jesús y los de ahora, pues, no van a halagar a nadie. Por eso, se exponen a, pues a no ser escuchados. Y así habló Jeremías en su tiempo, como escuchamos en la primera lectura. Habló a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sobre un proyecto de conversión. Habló Jesucristo el Señor, como lo escuchamos en el Evangelio, en la sinagoga de Nazaret, sobre el programa de su mesianismo. Y los dos provocaron reacciones de ira, de coraje y brotes de linchamiento. Así es. Cuando el profeta habla e incomoda a la gente, esta va a ser la consecuencia. Y por eso, si Jesús hoy predicara el mismo Evangelio que nosotros hemos escuchado, encontraría las mismas objeciones, siempre. Y como todos nosotros, siempre, si algo nos incomoda, inmediatamente, pues, vamos a descartarlo. así, si Cristo hubiera hablado esto, este, en este día, o en estos tiempos, este Evangelio que hoy hemos escuchado, pues, para algunos sería innovador, y para otros, tal vez decía, o dirían, pues, es un tradicionalista, porque siempre dice, esto ya no funciona en nuestros tiempos modernos. Pues, hermanas y hermanos, ante esa realidad, pues, solamente nos toca, si somos fieles al Señor, vivir esa fidelidad a ejemplo de la Santísima Virgen, a quien invocamos como Virgen fiel, pidamos que ella interceda por nosotros, para seguir y confesar a Cristo, con nuestra vida, con nuestra palabra y nuestro amor, a los demás, a los hermanos, a los necesitados, y que así nos lo conceda, que así sea. Así sea. Se ponen de pie. Conscientes de que sin la ayuda de Dios, no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan, y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes, y por los jóvenes, por los adultos, y por los ancianos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados, que han quedado reducidos, a la inactividad, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros amigos, y por nuestros enemigos, por todas las intenciones, que han sido encomendadas, a nuestra oración, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios, nos dé, hoy, fuerza, en el trabajo, dirija nuestro progreso, y perfeccione las obras, de nuestra jornada, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el eterno descanso, de Eva Salas Arroyo, a los cuatro años, un mes, que Dios la llamó a su presencia, y le dé, la vida eterna, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos estos países, latinoamericanos, con todos sus problemas, que tienen, para que pronto, se encuentre la paz, la reconciliación, entre todos, y de manera particular, este pueblo de México, oremos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones, de tu pueblo, y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece, que no nos atiendes, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús, también acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Amén. Recibe, oh Dios, el pino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús, también acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su coste. Y el Señor, el Señor, el que nos ha hecho la fe, el que nos ha dado, es un estado herido de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios de tu universo. Santo, 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 Bendito el bendito del nombre del Señor, oh santo, oh santo en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendito el bendito del Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Cielo de Dios le quitas el pecado del mundo. Vamos la paz, vamos la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entas en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor 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 Gracias.